Todos los días o varios días. O sea, que es un departamento, no está en el hotel. No, es un departamento. Tiene un área que es un departamento. ¿Se habrá llevado su objeto fetiche, Moritán? Ah, bueno. Hay un objeto fetiche... ¿Cuál? ...que a partir de la unión que ha tenido con Pampita, lo han tenido que desarrollar hasta ahí en el baño. Ah, es verdad. Sí, es verdad. La costosísima cafetera porque parece que es adicto al café, Moritán. ¿En el baño tiene la cafetera? Sí, la cafetera en el baño. Una cafetera blanca muy linda. Yo digo, ¿cómo haces para prepararte primero el molino? No, no, no quiero imaginarme eso. Prefiero... Prefiero no... No, no imagino. Pero también el baño es grande. Es grande. O tal vez lo está para Taparrui de Pampita, arrancan en el baño. El baño debe tener tres ambientes. Claro, el departamento. Y ahí tenían una cafetera. Ah, no, no lo vi al reality. Mientras esperaba que se saliera el agua. Pero es muy importante volver al reality para todos aquellos que están interesados en esto. Hay mucha información. Hay mucha información en el reality que grabaron. Mucha data. Moritán y Pampita. Todo lo que se ve en el reality está probado por ellos. O sea, que no vamos a ver nada. Ahí estamos viendo... Entre otras cosas, la presencia permanente de menores. Entre otras cosas, la presencia permanente de menores. Que yo entiendo que debamos preservarlo. Y entiendo que cuando los adultos quieren, los exponen. Está claro, porque son los adultos responsables. Pero en el reality, los menores... Es difícil cuando abrís la puerta así... No, pero ellos lo autorizan. Por supuesto, pero por eso, no todos, no todos los hijos de Pampita, hay que decirlo. Pero hay algunos en el reality. Y ahí está clara que la sociedad que no excluye el amor que se tenían, pero sociedad al fin, era una sociedad política. Porque ese reality muestra a las claras que él está planeando transformarse en un político importante del país, no solamente de la ciudad de Buenos Aires. Tenemos la segunda parte de la nota, ¿o no quieren verla? ¿La quieren ver o no la quieren ver? La segunda parte, donde justamente ha ganado los pochoclos. Donde dice Roberto García Moritana, esta nota que le hizo a Seba Soldano, que no tolerarían como pareja. Claro, hizo todo fácil también. O sea, escribí, contestó, la charla se dio en la forma natural. Fue divertido, nos reímos. Nos contamos nuestros sueños, lo que imaginábamos, las expectativas, los límites, también entender que no quería cada uno. Hablamos también de lo que no queríamos. ¿Y qué no querían? Te lo voy a decir por la positiva. Queríamos los dos una familia, no estábamos para volver. Yo creo que ese fue el principal límite, entender que había que ser honestos. No había lugar para engaños ni mentiras ni nada por el estilo. No había lugar para engaños ni mentiras. Los dos querían una... Puedo decir algo a favor de Moritán. Cuando él conoce a Pampita, que todavía tenía esta aplicación de citas activa... ¿Cómo estás con la aplicación? No lo soltaste, ¿eh? Pero pará, porque les voy a explicar algo. Una persona vinculada a los medios dijo, me voy a hacer un perfil de una chica muy linda y le voy a mandar like. No. A ver, si Moritán picaba y era, che, el nuevo novio de Pampita, ya andaba con otro y sigue picoteando. Mirá, ¿eh? Hay algo que pasó que Moritán nunca contestó. Muy bien. Y me contaba esta persona que era muy gracioso que a este perfil de esta chica falsa le escribía un conductor de televisión que... También digamos que al principio es más fácil no contestar, tres años después, muchos contestan ya. Sí, pero también tengo cosas que son raras de Moritán. Porque tanto vivir en el Faena, pagando tanto si es que lo paga, él tiene registrados siete domicilios distintos. ¿Cómo? Claro, en... Eso no me lo mostraste, Santiago. Siete domicilios. ¿Pero cómo? Él fue registrado en su información fiscal y financiera. Fiscal, ok. Es pública, ¿no? Vienen registrados, ¿qué son? Sí. Uno en Bécard, otro en Palermo, Recoleta y otros también siguen Recoleta. ¿Pero qué es esto? ¿Que tiene siete casas? ¿Qué significa? No, no, son domicilios fiscales. Fiscales registrados acá. Deben tener que ver la sociedad de los regalos, tienen un domicilio. Tienen que ver con eso. No, pero perdón, acá, este de la calle Figueroa Alcorta, de la avenida Figueroa Alcorta, se mudaron porque era muy caro. Por eso. Vivían con caro. Se mudó un montón. Algunos no deben tener todavía. Eres un departamento enorme. Enorme. Para mí. Marís. Ahí estamos viendo de fondo ese gimnasio, parece que va todos los días al gimnasio. Sí. Ahí descarga. Sí. Pero digo, o sea, eso significa que está bien. Porque cuando una persona está mal no tiene ni ganas de ir al gimnasio, ni te levantas de la cama, ni nada. Mariana, tengo un dato de que Roberto García Moritán no se presentó ni va a ir hoy a la reunión de gabinete. Ah, debe ser por esto que pidió la licencia. Bueno, la gente de prensa, estoy en este momento, yo quiero chequear esto del sueldo que charlábamos acá recién, y por ahora silencio de radio. No, pero pará. Perdón, lo del sueldo está acá. La UDI, no, perdón. Sí, porque está la... El sueldo es un ministro, es un funcionario público, está acá. No, no, si va a ser con goce de sueldo, sin goce de sueldo, la licencia. La licencia la debiera presentar hoy en esa reunión, ahora estamos viendo a ver si va o no. Y estamos de acuerdo que si se toma la licencia es porque hay un problema laboral, no porque se está separando de Pampita. No, pero todo tiene que ver que... Pero porque el problema laboral es en principio público. Claro. Vamos de vuelta con esto. Por eso. O sea, la dimensión pública que adquirió su personaje político es muy difícil de procesar para cualquier gobierno, no, de cualquier signo político y también para el gobierno de Jorge Macri. Perdón, no tenemos figuras políticas que salgan con mujeres famosísimas. Pregúntense por qué. ¿Con quiénes están los políticos en general? Bueno, el presidente... Perdón, el presidente. Sí, y bueno... Salvo que necesiten hacerse famosos, ¿no? Digo, pero por si... Pero hay en el historial. Porque ojo con las mujeres que se acercan a la política. No estás creciendo. Ojo con las mujeres que se acercan a la política. Está bien, pero perdóname, Franco, pero vamos al llano. Lo que te pone en jaque tu carrera política es un problema con la justicia, no un problema conyugal. Porque si no Menem pintó a Zulema del acto, no se tenía un problema. Yo entiendo que ustedes crean que hay dos carreteras que son paralelas, la de la vida personal y la de la vida política. Aquí se cruzan, lamentablemente están cruzadas. El nivel de exposición tan alto que le jugó a favor, ahora le está jugando en contra. Porque si hubiera tenido todo un perfil más bajo su separación, nadie le hubiera pedido renuncia de nada. Por eso toma la decisión de la licencia. Yo lo que... Para que se enfríe un poco todo y ver qué pasa, qué queda. Yo lo que sabía es que él, para tomar una decisión, estaba esperando dos llamados. Los dos llamados del mismo apellido. Uno es Jorge Macri y el otro es Mauricio Macri. ¡Ah! Él quería hablar con los dos antes de tomar una decisión. Estuvieron en una feria, no importa qué feria, creo que fue ayer la feria. El miércoles. El miércoles fue a la feria y no se cruzaron. Uno fue en determinado momento, otro fue en determinado momento y no hubo ni siquiera una foto juntos, nada. No se cruzaron a propósito. Fue decisión del propio Jorge Macri no cruzarse con García Moritán, que además está esperando el llamado de Mauricio. Claro. Bueno, dejame decirte que hace 15 minutos empezó la reunión esta de gabinete. Él no está. El gobierno de la ciudad no lo espera. Lo que me están diciendo es que no esperan que él venga. No, porque ya saben que pidió la licencia. No, pero más allá de eso es por la presión que le van a ejercer si él va. Ok. Estar ahí. Y después también me dicen, tengo una data que quiero chequear, pero que tiene que ver con dónde está viviendo ahora. Chequear. Ahora sí, después yo estoy cruzando datos entre los domicilios de su sociedad y los que figura en su informe personal. No son los mismos. Así que acá podríamos decir que los domicilios que figuran... Pero por ahí fueron casas donde vivieron, donde vivió él, o con Pampita o con su antigua... Puedo chequear los domicilios porque a mí quiero ver si el que me están mandando tal vez figura ahí. Estás en el 7.